Como ya sabes, Serapim nos ha dado clases durante los últimos años y te lo queremos agradecer, sincerándonos en este discurso. Agradecer tus clases, sí, es hasta divertido. Te he improvisado un poquito más. Tienes cargas muy faciladas, como no. Por ejemplo, llevan los críos por la derecha o por la izquierda. Los críos con la derecha. Tienen una pregunta que lleven los marches con los críos. Pero sobre todo, lo que me hace es mi literatura. Como ya sabes, no sé cuánto. Ahora hablando en serio, un simple gracias no basta por todos los momentos que hemos compartido desde aquí. Como ha dicho Victor, gracias por todo, pero sobre todo, gracias por habernos marcado antes, como profesor, pero sobre todo como profesor. Esperemos seguir viéndote y yo visitándote durante muchos años más. Un profesor que nunca olvidaremos. Ah, por cierto, si queréis después de las obras, nos corrigeis el discurso, y os quedamos bastante. Gracias. 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 Esteve a la clase me ha sido de lo más entretingutas. Gracias por todo el que he aprendido y… …y no lo he escuchado ni yo. Eres muy sexy y erótico. Gracias. Y ahora cumpliré el mes de tú, el tío Salva, de Marte del Universo. 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 El tío Salva. El tío Salva, de Marte del Universo. 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 El tío Salva. El tío Salva. El tío Salva, de Marte del Universo. El tío Salva, de Marte del Universo. Gracias a tú, que me ha expresado en la física de una nueva manera, ni buena ni nada. ¿Qué viene? Como veis a todos, te haces un amor por todos los ángeles de la raíz de mi boca. Fernando, eres una gran persona, y un gran bailarín. Te dejo mucho y siempre te llevaré en el corazón. No tienes un pelo de tonto. Simplemente te queremos agradecer a la gente de educación que tiene con nosotros, y los años que han pasado con los que hemos pasado con ellos no han sido más difíciles. Te queremos y esperamos volver a ver el pelo la que viene. ¡Gracias!